Lo que necesitas saber de tu beca Benito Juárez, becarias y becarios, perfeccionando para venderte la información oportuna y veraz, tomada directamente de la Coordinación Nacional de Becas. Debes estar atenta o atento a los diferentes procesos como beneficiario de las becas Benito Juárez en Educación Básica, Media Superior o Superior. Todo lo que necesitas saber de becas Benito Juárez. Nos vemos hasta cuando haya nueva información por parte de la Coordinación Nacional de Becas. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Comparte este video con tus amistades y familiares. Manda tus comentarios.